Vale, nos vamos Vamos en orden Tal cual estamos Bueno, decía en orden según estábamos posicionados Pero bueno, da igual Darle calor Bien caléis, pero no os veo, estamos en el puerte O sea, en el puerte En el puerto, no sé hablar ya Después de 7 horas Pues voy con un Daz Que alguien se quede detrás mío para empujarme Ya antes no me acuerdo quién es la que estaba empujando Y se había quedado excavado ahí La Pente de 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 la Pente Vámonos. Anéis Dover. 384 euros. Vayamos a buscar una nueva ruta. Vale, ya estoy por aquí. Pues te acaban de echar justo. Ahora mismo. Justo, ¿eh? O sea, estabas hablando y te estaban echando. Bueno, ahora... Estamos embarcando justo, así que... Nos pillas fácil. Ahora deberíamos de esperar por aquí. Bien aparcaditos. ¿Estáis en la cuesta? Vale. Pero embarcando en el ferry todavía. En el ferry, sí, sí. Acabamos de embarcar justo. Joder. Ir subiendo, ¿eh? Dale, Carlos. Y si no, vamos a formar un atasco aquí. Y el servidor en simulación 2. Voy a 30, a 25 para cerrar el resto. Ok. Y bueno, Europa 2 ya no existe. Ahora es eso, simulación 1, 2 o arcade 1, 2. Estamos en simulación 2. O sea, ¿quién me puede decir cuándo estemos todos? No sé quién va atrás de todo. Vale, diré yo. No lo pongo. Sí, tienes que entrar y eso, sí, serás el último. Buenas noches, Sans. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Ve más rápido, te tiene una llave inglesa. Gira a la derecha. Ah, que me quedé sin combustible. El brazo no arrancaba. F. F. F de fuel. Estaba poniendo F, Carlos. Buenas noches, Nacho. Los encargos completados. Lo de Gutiard ya lo tenemos completado. Nos hemos venido al Puelti con chatarreros. Y de momento está yendo bastante bien la ruta. Algún percance que otro. Pero todo correcto. Dale, Ruptim. Vete, como. ¿Estamos todos, Rubén? Me parece que no soy el último. Pero bueno, estás con el convoy, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ok. ¿Qué ciudad estáis? Estamos, vamos a pasar por Dover ahora mismo. Hemos embarcado justo en Calais. Buenas, Seeker. El rato conduciendo en la derecha y... En la izquierda. F. F en el chat. ¿Hacia dónde vais? Vamos a... Siempre a Cambridge. Cambridge y estamos en el contenido base. No estamos en ningún mod. O sea, ningún DLC. Pero ya completaremos este. Yo creo que ya cerraremos por hoy, ¿eh? Que llevo siete horas y media de directo. ¿Qué dices? Rápido. Pero son siete horas. Bueno, a gusto. Si me hubiera aburrido ya lo hubiera quitado hace un rato. Pero estoy a gusto, la verdad. Me echaría otra más. Pero tengo un hambre que ya no voy a echar otra más. Si cierro es por el hambre. Compatibilidad de aros el Phil VR. Buah, no tengo ni idea. Porque el Phil VRS no sé ni en qué se ha quedado. Pero hace tiempo que no se sabe nada de ello. Te mandamos un Uber Eats. Aquí creo que no hay dama aquí. Aquí de hecho no hay ni Uber. O sea, Uber Eats tampoco habrá. Me pediré un Telepi. Gira a la derecha. Te voy a un Telepi. Y solo de pensarlo me han crujido las tripas y todo. Vamos a la 27, el límite de velocidad. Ojalá llegue yo a esa velocidad. A 90, a 90, seguramente. Sí, a ver, 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 a ver. Vaya recto. Oye, eso como veas. Tengo un colega que pagó por el Phil VR y aún sigue esperando. Le van enviando mensajes que actualizan cosillas. Hace tiempo que no escucho nada del Phil VR, la verdad. Un kebab. Keba. Keba, no me gustan los kebabs. ¿El evento de Good Year? No. Ya lo hemos completado. Estamos sin más en multi. Llevamos exactamente ácido bórico. 16 toneladas. Yo no llevo nada. Coche pilot. Tenemos ahí a Carlos de coche pilot. Bueno, de camión pilot. Llego tarde. Bueno, Alex, llevamos 7 horas y media de directo. Un poco tarde, sí. Pero bueno, nunca es tarde. Aunque sea saludar. Sí, aunque sea para saludar. Yo he cenado un lubín a la plancha. No soy de pescado, la verdad. No me gusta mucho el pescado. ¿Rutín? Sí. Sí, aflojamos un poco para que no me descanse. Vamos bien, eh. Vamos bien. A 70 yo creo que vamos bien. Vale. Vente, no se me guio. Buenas, Wally. Bienvenido. Gasolinera. ¿Alguien tiene que parar? ¿No? Sí. ¿Para más adelante entonces? No, bajamos velocidad directamente. Ponemos a 40. ¿40 o qué? ¿Qué andáis haciendo? Ruta en multiplayer. Estamos finalizándola ya. Quedan 200 kilómetros. De un total de 1.400 creo que ha sido la ruta. 1.415. Y luego aparte todas las horas que he estado yo antes. Yo igual debería haber parado. Bueno, me queda un cuarto de depósito. Espero llegar. No, 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 no. No, no, no. Love this game. Good game, Trace. Tristan Nürburgring con un camión. Sí, podríamos hacer, sí. Hay camiones para Seto Corsa. Y lo que decía al principio, toda la ruta de noche Culpa de Carlos y Rubén Sí, sí, sentiros culpables ¿Cuánto coste tu setup? ¿Cuánto coste tu lenguaje? España, español Exclamación precio, mi amigo Me estoy quedando sin batería los cascos ¿Estamos todos o no? Yo creo que deberíamos Sí, si ya me junté estoy en el fondo Anto calentando ruedas Vale, vámonos Ahí está, gracias Sandy Continúa a la derecha, carril central Voy a asistencia por si acaso Habla el GPS, sí En la actualización 135 de Eurotrack Metieron voz para el GPS ¿Has terminado ahora, Alex? Pues justo, ¿eh? Porque el evento se ha acabado a las 12 Te ha quedado una hora y media Esa 30 aquí O 30 millas 48 kilómetros por hora, sí 48 kilómetros por hora Diferencia de jugabilidad Entre Eurotrack 2 comprado Y la demo La diferencia es el tiempo Que puedes usarlo El comprado Puedes usarlo las veces Y el tiempo que quieras Y la demo son dos horas Si no me equivoco Buenas, Destiny La tarde muy bien Te camioneo toda la tarde Siete horas y media llevamos Ahora mismo Buenas, Destiny Y bien a gusto, ¿eh? Y bien a gusto Tengo la demo Y llevo muchísimas horas Que yo sepa La demo está limitada de tiempo Que yo sepa, ¿eh? Igual me equivoco Llevo un camionetas muy cerca En el otro carrito No sé si es La ruta nuestra Eh, sí es Hugo, creo Continúe a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Hugo, Pau Es otro, Pau Gira a la derecha Creo que no era Que se la pegó Bimba No ha sido un mini Bimba Madre mía Y pita Puto mini Eso sí Los retrovisores No los lleva activos Parece, ¿eh? Yo sé El izquierdo Normal Y el F De la derecha Virtual Radar, ¿eh? Gente A 48 O 50 O 50, sí 50 no es alta Bueno, Londres Alguien entregaba aquí Y con directo, Albert Aquí seguimos Y me quedaría más tiempo Pero tengo hambre Hay que cenar Sí, la oferta de 5 euros De Eurotrack Ya no está, ¿eh? Pero en páginas de case Como Instant Gaming Podéis conseguirlo a A eso, a 5 euros Continúe a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Yo creo que por 5 euros Merece mucho la pena Si vas a jugarlo 5 horas Ya tienes los 5 euros Amortizados Pimba Se acaban de pegar aquí Mantente a la izquierda Alguien entregaba ahí En Pune O no me acuerdo Cómo se llamaba la empresa En la rotonda Coja la primera salida Sí, todo recto ¿Se puede ir por la izquierda o recto? Sí, usted irá por la izquierda Yo me voy a ir por donde menos tráfico haya Por la izquierda ¿Qué falta ahora? Me voy con Pau Voy a hablar un poco ¿Qué más configura el GPS? Me voy con Carlos Y no sé ni cómo estamos yendo No me vas, Carlos Según mi GPS Tiene que haberme metido acá Para dirigirme al otro lugar Es al lado del garaje Es justo al lado del garaje Si, vais por arriba así Esté preparado para girar a la izquierda Eso es por hacerle Carlos Por hacerle Carlos a caso Por hacerle caso a Carlos Gira a la izquierda No, es seguir por ahí arriba Y luego derecha Hay que no subo Hay que no subo Vamos Este por la derecha Se cree que está en Europa todavía No importa Encontraré una nueva ruta Lo único que está en presa Es pequeñita Recomputando Pero bueno No hay colisión aquí Voy a dar la vuelta Yo he entrado Para dar la vuelta Esperamos fuera Sí, mejor Yo espero en la carretera Ok Y ahora hay que salir Por donde hemos venido O sea, hay que dar toda la vuelta Hay que ir por la carretera Que ibais vosotros por arriba Es que no sé dónde ibas Jope Buenas, Juan Bienvenido Es el Juan Gira a la izquierda Vale, es para el otro lado Los que estáis ahí parados Es para el otro lado Continúe a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Me voy a meter ya por aquí Gira a la derecha La primera vez que te veo Y de locos, en serio Pues bienvenido, Canarian ¿Viste? Vamos al Reino Unido, my friend Vale, yo voy tirando poquito a poco Quedan 100 kilómetros ya para llegar solo No, mira Podemos esperar aquí Para juntarnos ya de nuevo En el concesionario de Volvo Concesionario y taller Buscando una nueva ruta Hola, soy nuevo Pues bienvenido, Álvaro ¿Estáis por la carretera ya? ¿Estáis por la carretera ya? ¿Cuál es lo que estamos? Que nadie repare Barra fix La barra fix, sí Más barato Hostia, pues no sé quién ha sido Antes que se ha dejado 75.000 pagos Y estaba el barra fix Carlos, me parece que sí Sí, sí F F por los ahorros de Carlos Tiene que pagar el préstamo Vale, dice Anto Que estáis arriba en la... Vale, pues vamos Para arriba, para la autovía Entonces, ni paramos Gírala izquierda Ah, tienes que tener trailer Para hacerlo, sí Cierto Buenas noches, Alex, tío Que aproveche Camino al submarino En la rotonda Coja la primera salida Salga ahora Sale humo del salpicadero Es el mod de humo Que tengo instalado Salga ahora En el camión Con el camión Con el camión O sea, de izquierda Y con punto Sí, engaña mucho La cabina La costumbre ¿Dónde estáis, santo? ¿Habéis tirado para delante, no? ¿Cuántos carnets de conducir tienes? Tengo el de... Tenía el de ciclomotor Luego me saqué el de coche Y como ya llevo 10 años Sí, 10 años con el de coche Tengo el de 125 No tengo carnet de camión Pero creo que me lo deberían de convalidar ya, ¿no? Con Eurotrack Ojalá Ya podía, sí Con esto no te hace falta ni prácticas Hombre, a maniobrar con remolques Y que aprendes mucho con este simulador Que luego en la realidad Aquí está todo mucho más simplificado, ¿no? Porque las intersecciones y todo Son bastante amplias ¿Dónde tú a meter un remolque a... Yo que sé A cualquier empresa chunga? Continúe a la derecha Y continúe recto Ya verás tú Quedan 100 kilómetros Y nos vamos a perder todos Vale, yo veo aquí coches O sea, camiones parados Así que serán ellos Ha sido Carlos Carlos los hizo perder, dice Culpable Carlos Por llegar tarde y por perderos Estamos al cambio Claro La única entrada al cambio Es por donde estamos Sí Cierto No salgo de mi asombro Pues Canaria en el simulador vale apenas 5 euros En páginas de Keyes está por 5 euros Si te mola el rollo A por él Funciona con ratón y teclado Con mando Recomendable con volante Lo vas a disfrutar seguramente mucho más Pero conozco gente que ha hecho Mil horas en este simulador Con teclado y ratón Así que Ya digo No vale mucho más de 5 euros Y si te mola el rollo Pues eso Lo vas a disfrutar 250 en Aliexpress Bueno lo que tengo yo con Arian Ya son muchos años actualizando y cambiando cosas Esto para alguien que se va a iniciar en el mundillo Seguramente no lo tenga Y esto que mucha gente se piensa Esto no es un simulador de Mi setup no es un simulador de camiones No es una cabina para camiones Esto yo lo utilizo para ir Racing Para Seto Corsa Para Project Cars Para Eurotrack Para simuladores de conducción Básicamente Que mucha gente En el vídeo de la peor ruta Sobre todo Se pensaban que esto era un simulador Una cabina de camiones directamente No Esto es un Esto son 3 pantallas Y un volante simplemente Que vale para todo tipo de Juegos de conducción Drink and drive in the setup Se pueden hacer tramos para esto Se pueden hacer mapas Buen Pero bueno Aquí un tramo se queda muy cortito Hoy llevaré Pues la primera ruta 1700 kilómetros Y luego hemos hecho 4 rutas más De entre 200 300 kilómetros Hecha cuentas Más luego la ruta De 1400 Que estamos haciendo online ¿Estás jugando con colegas? Sí Estoy jugando con chatarreros Del canal Y luego aparte Seguidores Que también se están uniendo Pero en voz Estamos con chatarreros Del canal Que son suscriptores ¿En 7 horas ¿Cuántas veces has ido al baño? Pues he ido unas cuantas No llevo la cuenta Pero he ido unas cuantas Son 2 Ahora en Londra ¿2 veces he ido al baño? Sí No 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 Cuando he estado Yo solo he estado unas cuantas más Fijo Fijo Al menos he contado 2 Gracias 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 Y Juan Con mods Esto es brutal Sobre todo el mod de ProMods Que le da mucho realismo al mapa Intentan recrear carreteras reales Bueno intentan No Lo consiguen No escala 1 a 1 Porque la escala del simulador Es 1 a 19 Pero La parte de España Por ejemplo Está muy bien lograda El tema del juego Que te motive Es de un sitio a otro Y demás A mi lo que me motiva mucho Ganarian Es que este simulador relaja Esto te quita el estrés De una carrera Por ejemplo En una carrera Estás ahí en tensión Y este simulador Consigue relajarte Es otro rollito Y a mi lo que me gusta mucho Es hacer directos Con este simulador Porque estamos Todo el directo Charlando con la gente Ahora igual estamos Un poco más tranquilos Con el chat Porque estamos aquí En Discord con gente Pero cuando estoy en solitaria Yo me paso todo el directo Hablando con la gente ¿Cuánto dinero dan Por esta ruta? Pues no lo he mirado 37.000 pavos Ya podían Ya podían Mantente a la izquierda Aquí empieza a entregar 30 kilómetros Aquí ya vamos a empezar A entregar todos ¿No? ¿Qué voy? Me sale a dar la vuelta Porque se me ha quedado El punto de antes Marcado Entonces no puedo decir Nada Salga a la izquierda ¿Qué pasa con el drift? Que últimamente No haces directos de drift Pues ayer y antes de ayer Hicimos drift ¿Cuál es tu ruta? Venimos desde Frankfurt hasta Cambridge Ahora mismo Buena vez Dart Bienvenido Tío Y llegamos al destino Y está amaneciendo Si es que estoy gafado Con el multiplayer Siempre pillo de noche Eh Rubén Eh Carlos Eh Eh Igual no hubieras pillado de noche Igual no hubieras pillado de noche Si no se hubiera pillado de camino Pero Eh Eh Yo ahí lo dejo Era un bote de sol Ahí La transición Rabar Ah Dices drift De chatarreros Suscriptores Tengo que hacer con Dani Tenemos una cosilla pendiente Con Astral Corte Y luego con seguidores No sé No solemos abrir server Para todo el mundo Ese camión es un Williams Este DAF Está Agafado Macho No anda No anda Y es por la transmisión Que llevo Que llevo Toma multa Llevo transmisión De 6 velocidades Radar, eh Radar ahí atrás Ah, dice que había radar Ah, pues Ni me entero Estaba lo mío Ya Y aquí Bueno Cada uno Tiene que entregar Creo que entregamos Prácticamente todos En la misma empresa Si llevamos la misma mercancía Entregaremos todos En la misma En la rotonda Coja la segunda salida Es Transinet Creo Me dice por el otro lado Yo voy a ver Por aquí Recomputando Recomputando Como me gusta Que diga esa palabra Continúe a la derecha Y vuelva a girar A la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Buah, entrega súper sencilla Me pone a mí Acabamos Yo entrego aquí Sí, sí, sí Es que vengo por el otro lado Vale Aparcado Ponemos camión Desenganchamos Excelente 37.000 Y nos quedamos A nada Del nivel 32 A nada Pero bueno Este perfil realmente Me da igual Ok Vamos a ver aquí El show Cómo aparca la gente Y la ruptima Ahí peleándose Con las cajas Es que no veo nada Porque tengo camiones A todos los lados Molesto Molesto Si me pongo aquí Molesto Molesto Dejarlo Dejar que aparquen Me salgo por aquí Ahora yo creo que ya voy Sí, ahora ya va bien Aparco aquí Todo sigue Aparcado Ya decía yo Me ha tomelado un poco el volante Me han pegado un castañazo Buenas Tincho Bienvenido Llegas 7 horas 49 minutos tarde Ya con esto Ya con esto nos vamos a despedir Me voy a pedir la cena Que tengo un amber Pero está bien Me ha sorprendido Multiplayer ¿Para cuándo el próximo? Pues viendo cómo ha ido Repetiremos más a menudo Porque A ver Multiplayer Siempre me espero Lo peor Pero Los servidores Han cambiado mucho Esto ya no es lo que era Y a mejor Sin duda A mejor Bueno En mi caso Tendré el coche pilot Ya comprado Ore Bueno Si no te vuelves a arruinar ¿No? 75.000 pavos Creo que va a estar Tiempo Antes del próximo Siguiente Hombre Si este perfil Lo utiliza solo En multiplayer Métele dinero A tope Tío Porque si no Lo tengo solo Para multiplayer Yo lo tengo Yo tengo este Para todo El que tengo ¿Para cuándo American Track? Pues mira El siguiente convoy Podríamos hacerlo en American Puede estar bien Tiene el multiplayer Tiene el mismo Tracker MP Te da la opción De American De Euro American Pues nada Ha estado bien La rutilla La verdad No me la esperaba Tan tranquila Ha habido Sus imprevistos Pero Pero ha ido bien La verdad Ha ido bastante bien No me voy a perder No me voy a perder De GPS No me voy a perder Aijo Ni Nur De favor No me voy a perder